Arriba el Terre, promoción, presenta Coleadero Abierto Así es mi raza, Coleadero Abierto Sábado 17 de Abril, se viene con ganas ¿Dónde más? En Sandy Valley Ranch Llegan a este evento los que rompen el escenario ¡Privilegio! Voy a amarte con toda mi vida y con palabras Así es mi raza ¡Privilegio! Me gustan las coleaderas Y con ellos llega la explosiva banda Rancho Nuevo La gente de arriba nada más estés esperando Agarrarte descuidando Se puso con todo Coleadero Abierto Sábado 17 de Abril Con ganado 100% limpio Puertas abren a las 11 de la mañana Coleadero empieza a las 11 Y el bailazo a las 3 de la tarde Sábado 17 de Abril Ya lo sabes mi gente Habrá premios para los mejores coleadores Boletos en preventa en Rodeo Western World Y Arnulfos Mexican Food A solo 30 dólares Llega 25 dólares para más informes Con Armando López al 702-955-7273 Y con Verónica Márquez al 702-472-0768 Ya lo sabes mi raza No olvides su cubrebocas mi gente Sábado 17 de Abril Sandy Valley Ranch 14-11 Kingston Road Sandy Valley Nevada Sábado 17 de Abril Sandy Valley Ranch Coleadero Abierto DIAFRAGMA PUBLICIDAD DIAFRAGMA PUBLICIDAD DIAFRAGMA PUBLICIDAD DIAFRAGMA PUBLICIDAD DIAFRAGMA PUBLICIDAD